Bueno, habla Lilita, yo quiero hablarle a todas, a todas las personas que están en riesgo por el coronavirus, a todas las personas que por la edad o por las enfermedades estamos en riesgo porque yo también, ustedes saben que tengo todas, cada uno de los ítems del riesgo que significa, bueno, el tema pulmonar, el tema de la diabetes, el tema cardíaco y hasta en un momento sentí, y quiero confesarlo, quiero compartirlo y quiero compartirlo con los que no están en riesgo, me sentí como una leprosa porque al final creía que era yo la que nadie se podía acercar porque si se acercaba y me contagiaba yo podía contagiar, entonces es una sensación muy difícil de asumir. Obviamente estoy aislada, cuidada, pero hoy me sentí como enferma porque me llamó mi madre que es una persona muy grande que también está en riesgo y que está preocupada y me llaman mis hijos de otros lugares y están todos preocupados, entonces yo estoy sana y muchísimos de nosotros estamos sanos y nos estamos cuidando, pero no pueden sembrar el pánico porque saben que algunas personas se pueden morir de pánico, no del coronavirus, eso es lo que yo siento. A veces los hechos suceden, y los hechos son malos que suceden, y no sé si para mal o para bien son hechos. Y el primer principio de la vida es aceptarlos, el segundo principio de la vida es evitar, cumplirlas, los protocolos, pero el tercer principio de la vida es no temer, confiar en Dios, confiar en que esto va a pasar, no sentirnos como leprosos porque contrajimos el contravirus, no sentir que las personas en riesgo somos sobrantes, de una sociedad que no se enfermaría o no se moriría si no hubiera gente mayor de 65 años en riesgo. Ya el tiempo va a explicar todo esto, pero yo les pido a todos de corazón que lo tomemos así, como un retiro obligado, que a lo mejor tiene la ventaja de que todos podamos estar en el hogar, de que cada uno de nosotros pueda pensar en las personas cercanas, pero que también lo podemos pensar que estamos al lado en cada lugar, en cada casa rica o cada casa pobre, en cada rancho, en cada lugar, estando con los grandes. Yo soy grande y hay gente mucho más grande, y que están los niños y que no hay que asustarlos de esta manera, porque se entiende mal, pero hay que cumplir todos los protocolos, pero frente a los hechos siempre lo que tiene que haber es la aceptación, la templanza y la paz, que es la forma con que podemos enfrentar, evitar y controlar la situación. A la gente que está sola, que está aislada, que está en su departamento, que es en riesgo, que sepa que llame, que si no puede llamar a un amigo, que me llame a mí, ahí voy a dejar el número de teléfono, que no se sienta sola, que Dios está con ella. Yo sé que hay mucha gente que sufre de soledad y ahora de aislamiento, y entonces nos va a pasar lo que todos creen, pero a lo mejor tenemos una cuaresma obligada, ¿no? Es una vuelta al hogar. Pero me preocupan los que están solos, los que miran televisión y les entra el pánico, los que nadie se acuerda de ellos. Yo estoy con ustedes. Y además me siento como madre y como hija y como persona de bien de este país que ha luchado que no podemos tener tanto pánico, porque si no, cuando nos venga una tragedia en serio, ¿cómo vamos a reaccionar? Hay que tener templanza. La seriedad, no se puede hacer política con estas cosas. Hay que llevar tranquilidad y hay que cumplir todas las reglas y los protocolos. Tenemos que estar cuidados, pero no tenemos que estar asfixiados los que estamos en riesgo. Pero el problema es que la humanidad se nos vino encima y en realidad las preguntas que nos tenemos que hacer es por qué la humanidad se nos vino encima y por qué Corea del Norte tiene la bomba atómica y no tenemos algo para el coronavirus. Quizás la técnica al servicio del poder sea mucho más redituable que la técnica al servicio de la salud o que la salud se haya convertido en un negocio universal y no en un servicio público, como se está viendo hoy en el norte de Italia o como se puede ver acá en algún hospital de Real Buenos Aires. Entonces, yo les pido a todos, estoy hablando como Lilita, no estoy hablando como diputada, no represento a nadie, pero quiero a mi pueblo y sí les hablo, hablo yo, hablo sintiendo yo que estoy como persona de riesgo, que me siento como asfixiada y que me parece que muchos nos sentimos como asfixiados. Así que que tengan un poco más de compasión, de que no sientan que nos vamos a morir ya, de que nos traten como personas normales, porque si no parecemos que nos quieren excluir, que nos quieren aislar, tenemos que sí tener mucho cuidado, pero nada más, y que lo contrario al miedo es la fe, y que lo contrario al pánico es la búsqueda de la vacuna, si es que no es una guerra biológica, pero que cualquiera sea, ya lo vamos a saber, y las consecuencias no son como las viejas pestes que había en el siglo XIX. Yo creo que acá todavía no puedo desentrañar exactamente cómo un virus entra, se va en un lugar, entra en otro, los bonos caen, las empresas se compran. La verdad, queridos amigos, que para una parte muy pequeña de la humanidad, la humanidad no les importa un pito, no se les importa nada, ni la tercera edad, ni la segunda edad, ni la primera edad, ni los pobres, les interesan los negocios y las especulaciones. Por eso yo pido que todos lleven calma y sobre todo que cumplamos las reglas, los que estamos en riesgo, pero que no nos traten con desesperación, porque estamos bárbaros, estamos espléndidos. Yo soy la primera en cumplir las reglas, quizás la vicepresidenta también tendría que haberla cumplido. Pero bueno, acá estoy sentada. Lo que no quiero es que nos traten como excluidos de la sociedad. Parece que contagiamos. ¿Qué contagiamos? ¿El riesgo? No. No contagiamos nada. Por favor, no nos traten así. Después nos explican y nos dicen no, te cuidamos. Sí, pero nos tienen asfixiados, como les digo yo a mis propios hijos. O a mi propia madre, que está preocupada porque yo me voy a morir, o el otro hijo que está en otro lado y está preocupado porque me voy a morir. Digo, no nos vamos a morir. Tenemos que tener cuidados. Somos muchas las personas en riesgo. Pero bueno, la verdad, que los seres humanos siempre estamos en riesgo. Y tenemos más riesgo por los dictadores, y tenemos más riesgo por la bomba tónica, y tenemos más riesgo por las armas, y tenemos más riesgo por la violencia, y tenemos más riesgo por la falta de amor que por un virus. Entonces, yo les quiero transmitir la paz, y si no, escríbanme. Escríbanme que yo voy a contestar. Yo estoy con ustedes. Un beso grande, Lilita. Un beso grande, Lilita.